Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Castellanos Hernández. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Anaya no renunciará ni a los cuates, ni a las cuotas, ni a los moches. Debido a los temas del acontecer y la coyuntura, a Yotzinapa, la paz en Colombia, el debate de Hillary y el cualerno de doble raya de Videgaray, no nos habíamos podido referir al mini-debate promovido por Carlos Loret de Mola la semana pasada, entre los aspirantes a la silla de Krause, versión Phil Guadalajara Peña Nieto, del partido de la vela perpetua. Debate que se convirtió en la ratificación de las aspiraciones del matrimonio Calderón por volver, volver a los pinos otra vez. El destape oficial del simpático y sencillito, hasta parece argentino, gobernador del estado donde se producen los mejores camotes, no es Albur, don Rafael Moreno Valle, neopriista converso. Y el anuncio del retiro temporal de Gustavo Madero, el papá de la criatura, su inventor, de Ricardito, quien más tardó en relevarlo que en negarlo como San Pedro a Cristo, quien se bajó de la contienda por el momento, o tal vez porque ya trae otra ruta crítica que ya comentaremos. Pero sobre todo sirvió para que ambos tres le tundieran con todo al niño fidencio de la mafia azul, Ricardito Anaya, que se negó a asistir por su desbordado protagonismo y su evidente intención de hacerse, de agandallarse de la candidatura presidencial del partido que dirige. A quien el anfitrión del encuentro, Loret, definía como el niño maravilla, y al final ya solo lo dejó en niño. Según versión de Loret, dada a conocer en su columna Historias del Reportero, de entrada narra la respuesta recibida de parte del área de prensa del PAN a la invitación que le formuló para platicar sobre la renuncia de Luis Videgaray, con quien, en su opinión, Anaya mantenía una cercanía muy íntima, políticamente. Ricardo Anaya con gusto tomaría la entrevista, siempre y cuando no se le preguntara del PAN. O sea, el presidente del PAN no quería hablar del PAN. Ya en el encuentro, en el estudio, de manera conjunta, en Televisión Nacional, en versión de Loret, escrita, las tres figuras más relevantes del PAN exigieron a Anaya que se defina, árbitro o jugador, que deje de hacer trampa, que abra las discusiones internas para que no tengan que darse en los medios de comunicación, que deje de usar la estructura del partido, spots incluidos, en su beneficio. Margarita Moreno Valle y Madero desnudaron a Anaya como un competidor deshonesto y un líder irresponsable y ventajista. ¿Qué tal, eh? Por su parte, el niño Fidencio, Ricardito, por separado respondió que no renunciará ni a sus cuates ni a sus cuotas de spots, prerrogativas, moches, alianzas, amistades y demás, porque sus estatutos no lo establecen, lo que en estricto sentido jurídico es correcto. Incluso Moreno Valle así lo reconoció. Es en todo caso, y no es tema menor, una posición política que tiene que ver con la calidad de la democracia y la ética política de los actores. Guardadas las proporciones, es algo así como las liquidaciones de la Comisión Federal de Electricidad, que la ley establece. Por lo que se advierte, el conflicto escalará a medida que los tiempos corran, y se incorporen nuevos tiradores a la silla del águila. En particular, uno que yo ya lo veo venir, Javier Corral, quien con Madero como subteniente y operador, encabezarán la División del Norte. Bueno, y ya como fin de fiesta, y como muestra de que París bien vale una misa, la señora Zavala declaró, buscaré borrar ese estigma de ser la esposa de Felipe Calderón. Órale, qué tal, ¿eh? De antología la definición. Me recordó a Monsi y por mi madre, bohemios, dijo Andrés Manuel. Y saben, yo lo suscribo. Pásenla super, sean felices, no cuesta nada. Nos vemos mañana.